Como no podía ser de otra manera, la Universidad Católica se lleva como la marca más prestigiosa. ¿Cómo están? Bienvenidas. Gracias, gracias por recibirnos de vuelta. Son ocho años para el grado y tres para posgrado. Felices de estar acá con ustedes. Pero en realidad este premio lo tengo que dedicar acá a estos pobres, porque ellos hacen que seamos prestigiosos. ¿Cómo definirías la palabra prestigio? ¡Wow! Prestigio. Se le aplica realmente a las cosas súper, súper excelente. Esa persona, esa institución, ese tema es súper prestigioso. Entonces, una sola definición no existe. Pero ahora le quiero hacer hablar a mis presidentas. Quiero que digan su nombre, por favor, y cómo se siente que la universidad donde están sea la más prestigiosa. Gracias. Yo soy Giovanna Valena, presidenta del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias y Tecnología. Y creo que el prestigio de la Universidad Católica es inigualable. Demuestra la trayectoria como tal de la universidad y sumamente orgullosa de formar parte de este centro, de esta comunidad que es realmente la Universidad Católica. Muchas gracias. Muy buenas noches. Yo soy Luján Gómez, la fuente de presidente del CEFUC, la Universidad Católica. Y para mí realmente el prestigio de la Universidad Católica es el compromiso con la excelencia que tiene nuestra institución, no solamente con sus alumnos, sino con toda la comunidad educativa. Realmente es un privilegio para nosotros ser parte de un evento como este, ser parte de algo histórico como lo que son los premios prestigio. Y muchas gracias. Bueno, me voy por acá. Sus nombres y qué sienten que su universidad sea una de las más prestigiosas. ¿Qué tal? Yo soy Alessandro Viola, soy vicepresidente del Centro de Estudiantes de la Facultad de Ciencias Contables, Administrativas y Económicas. Realmente para nosotros es un honor y un privilegio poder presentar a esta universidad que sabemos que es la más prestigiosa del país. Para nosotros también es una responsabilidad poder el día de mañana representar a la universidad y decir que salimos y que somos buenos profesionales gracias a haber estado en esta universidad que sabemos el prestigio que tiene y que se merece. Buenas, ¿qué tal? Mi nombre es Janine Peralta Leclerc. Actualmente soy la secretaria general de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica. Como rol de representante de la Federación nos toca también jugar un papel de nexos entre lo que son los directivos y las propias facultades, vamos a decirle. La verdad que la Universidad Católica nos brindó a nosotros un espacio amplio, un espacio grande, una formación de prestigio justamente que como profesionales vamos a llevar siempre dentro de nuestra vida profesional como tal. Vení por acá, te invito por acá. El último, tu nombre y qué sentís que tu universidad sea la más prestigiosa. Buenas noches, ¿qué tal? Yo soy Joaquín Dos Santos, actual vicepresidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Católica del Campo de Asunción. La verdad que me siento súper contento, muy orgulloso de estar como representante estudiantil de una universidad tan prestigiosa como lo es la Universidad Católica. Ya me tocó estar el año pasado en los premios prestigios como presidente de mi centro de estudiantes en aquel entonces, hoy asumiendo ya otro rol, pero este año es un poquito diferente porque venimos ya como la primera universidad acreditada por la NEAES de manera institucional. Entonces creo que como universitarios, como representantes estudiantiles, el orgullo es inmenso y me animo a hablar por todos los que estamos aquí, por varios de los universitarios a quienes representamos, de que el orgullo es bastante grande y que sin duda la Universidad Católica es la universidad más importante de todo el territorio paraguayo. Muchas gracias. Gracias chicos, muchas felicidades. Gracias.